Música Ya sabéis que Youtube está loco, está roto, a veces Les varía un poco y no os llegan las notificaciones Así que ya sabéis darle a la campanita Sabéis que vuestros likes me ayudan un montón A seguir subiendo contenido, así que ya sabéis Campanitas y os llegarán todos los vídeos Música Bienvenidos chicos y chicas Perros y gatos en 3 extraterrestres al canal Gaming Mission TV, yo soy Aníbal Gar Y esto es Moon Legend, bueno Hoy os voy a hablar del modo Jugador contra jugador 3 contra 3 Bueno, para empezar, os voy a decir Que, bueno, aquí lo tengo Abierto ahora mismo en el sistema de ayuda Y bueno El modo de jugador contra jugador 3 contra 3 Bueno, pues sería La liguilla, tiene bronce, plata, oro Esmeralda, héroe y leyenda Y aquí como veis Las puntuaciones, esto cuando abráis Le dais aquí a Al modo 3 contra 3, le dais a Ver ayuda Bajáis un poquito y recompensa en principal Bueno, lo fundamental El consejo que os quiero dar aquí es Da igual que ganéis o perdéis Es un 3 contra 3 Normal, os meten en un mapito pequeño Y a pegaros Os meten, pues bueno Si estáis en bronce, si acabéis de empezar O eso Y bueno, lo importante es La recompensa Que conseguiréis monedas de luchador Bueno, mejor dicho Insigniar de luchador Si perdéis en nivel bronce serían 2 Si ganáis serían 4 Y bueno Y si vayáis escalando Pues en la liga Si sois plata, oro Esmeralda Como seguís subiendo Seguís ascendiendo La recompensa en Insigniar de luchador Pues serán mayores Vamos a A meternos en una Solicito individual Vamos a meternos en una Y Vamos a probar Para que lo veáis un poquito Y lo que digo Lo importante Y que después Cuando acabe la pelea Lo importante Es llevarse Por los Insigniar de luchador Parece que no entra Está solicitando Bueno, vamos para adentro Vamos a hacer Bueno, pues Ahora mismo Pues nos mete A lo mejor Nos mete con un oro Nos mete todavía Bueno, pues Está como está Y bueno Lo importante Pues es Bastante sencillo Tampoco os compliquéis mucho La vida Es un 3 contra 3 En un mapa pequeñito Y bueno Si nos revientan Nos reventan Y si los reventan Los reventan Bueno Lo típico Si ganamos Ganamos Si perdemos Pues perdimos Y nada Lo importante aquí Es llevarse la recompensa Son 5 minutillos Como veis Y bueno Y es Una hora jugando PvP Y otra hora de descanso Al acabar la hora de descanso Volveríamos Otra hora de PvP Ya sé Y simplemente eso Pues bueno Pues esperar la recompensa Ir con el tiempo Con el paso a paso Pues ir Ahorrando las insignias De luchador Y ahora os diré Por qué Porque vamos a ir después A la NPC Donde nos cambia Por insignias De luchador Por nos cambia cosillas Y bueno Eso es lo que importa Al fin y al cabo Pues Ir ahorrando Para comprar cositas Que nos hacen falta Bueno Como veis Nos acaban de tocar Unos Parecen probazos Vamos a meter aquí Todas las skills Me está La Whisperer Me está reventando Desde lejos Y bueno Con son mascotillas Bueno Pues la gente Se prepara Sus sets de PvP Sus habilidades PvP Y bueno Simplemente pues eso Nada Como veis El terreno De juego Pues es Pues lo normal Que sabes Lo normal En estos juegos Bueno Me están andando Para el pelo Nos podría Si Vamos perdiendo Por palizón No he mirado Cuando he iniciado Pero bueno Ya veis Que no les hago nada Bueno Ese creo Que se ha ido Para el carajo Si Ahí lo tenemos Bueno Vamos a meternos El escudo No estoy preparado Para Para PvP Pero bueno Lo importante Es lo que digo Jugar Pasar un rato agradable Si no lo matan No pasa nada Lo importante Es llevarse la recompensa Sean Los insignias O sean 4 O sean En el modo Que juguéis 25 Eso no importa Lo importante Bueno pues es Llevárselo Aquí las Whisperer Y los Blader Van muy bien La verdad que va muy bien Por los stun Y por el DPS Que hacen Pero bueno Los magos También Un mago Preparado Para la guerra También Mete duro Vamos a tirar Ahí el stun Vamos aquí Se cura muchísimo Y como veis Pues bueno El tío Es Superman Simplemente Está en otra liga También el CP El equipo También importa Importa bastante Porque está metiendo Tío Con tíos Por 180 200 190 De poder De combate De sed Y al final La posa Acabar destrozado Vamos a meter aquí Se nos ha escapado El mago No pasa nada Pero bueno Y bueno Nos están pegando Un palizón Bueno ya me lo han pegado Mucho más serio Que he quedado Un mil y pico Quedan dos minutos Y bueno No estamos muriendo Tanto Como otras veces Que nos pegan palizones Bueno vamos a hacernos Invisibles Que es una de las habilidades Del mago Bueno Y ese blader Me las tiene curadas Y no me deja meter Las habilidades Como veis Es humana Pues lo típico Esto lo vais jugando Si lo queréis Tomaros en serio Bueno vosotros Os hacéis con la caja De almas Una build De PvP O os hacéis Un personaje Un PJ Simplemente para jugar Esto Y bueno Sacar vuestras recompensas Y llegar a algo Por ejemplo Ahora lo acaban de sacar El día 5 Llevamos unos Dos o tres días Deciros antes de nada Que a mi me gusta Probar las cosas Antes de enseñar El solar de mar De sacarlo en mi canal Y bueno Y me mola lo que digo Pues probar Y una vez que pruebes Pues bueno Después enseñar Y bueno La verdad que es divertido Es entretenido Son cinco minutillos Pues bueno Que intenta sobrevivir Si te falta de peso Te falta lo que te falte Y bueno Cuando ganas Te toca un equipo Y yo Pues curioso Y ganas Una partidita Pues también mola Pero simplemente Yo no soy jugador PvP Ninguno de los MMORPG Acción RPG MMORPG Tanto cerrado Como instanciado O mundo abierto No me gusta El peor Dejo en el de World Wars Y me molaba mucho Simplemente por el hecho De Ir detrás de un comandante Que era el que mandaba Y tú pegabas Los guiñazos Y simplemente eso Era lo que mola Simplemente Van a quedar 35 segundos Ya poco más Hemos perdido Nos han tocado Gente buena Después con el tiempo Que llevamos un mes y pico De juego Con el tiempo Bueno Cuando todos Tengamos un set Ya definido Que no sea tan Tan o peso Unos o otros Bueno pues Se podrá Hacer un PvP Después también Este juego Tendrá PvP de clanes Y guerras de clanes Y bueno Un poquito de todo Todo ayuda Vale Me están reventando Me han reventado Y ahora se Bueno Hemos perdido Hemos perdido por paliza Aquí tenéis para rendiros Nunca he probado De rendirse Pero yo creo que Si te rindes No te dan nada Y como veis aquí Me he recibido Mis dos sin señal De luchador Estoy en la liga bronce Y bueno He bajado 11 puntos No tengo 11 Pues no sé Me quedarán 3 o 4 O me ha quedado En 14 puntos Creo que he echado 3 o 4 partidas Y bueno Este vídeo Lo que quería traeros Pues simplemente Es para que vierais El PvP Es normalito No es una gran cosa El equipo Sí Pero Os puedo decir Un buen set Haría todo Más la caja de armas Un muñeco preparado Para lo que se puede decir Un PJ preparado Para la guerra Estaría bien Pero sinceramente A mi no me importa Lo único que entro A PvP Señores Es para recibir Las insignias De luchador Para venir a este NPC A ahorrar Todas las máximas posibles Gana o pierda Y poder comprar Aquí está señores Poder comprar Estas por ejemplo Yo necesito una habilidad Que miraremos ahora Que me piden Piedras del sabio Doscientas 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 Bueno pues Más tarde Más temprano Acabará consiguiendo Las doscientas Ensinias Ya sabéis que trabajo No tengo tanto tiempo Para jugar Y meterme ahí Una hora tras otra Y hacer ahí Una hora tras otra Y vamos poco a poco Pero bueno Los MMOs Siempre he dicho Que son de larga duración Y que más tarde Más temprano Todo se llega A todo Se llega Y bueno Y aquí Lo que me interesa Es esto Las recompensas Aquí tenemos Un montón de cosillas Que podemos comprar Las monedas de trofeo Para un clan Para la whale Si estamos en un clan Las joyas de bendición Bueno vamos ahorrando La piedra del sabio Los fragmentos Roto Fragmento de piedra Esta es para la evolución De las mascotas También tenemos gemas Si nos hacen falta Para las alas Para levear alas No cuesta mucho Sinceramente Una piedra 12 de esto Perdón 12 de esto 12 insignias de luchador Tampoco es mucho Lo que pasa Que al nivel Que estoy yo ahora mismo Que tengo las alas Este nivel Por cada nivel Si veis 100% Estoy haciendo la La prueba Y creo que Si no me equivoco Si no me equivoco Son 62 piedras Pero bueno Con la Lo se podría decir Ahorrando Si os fijáis Yo no he echado mucho Y tengo 29 piedras 29 insignias de luchador Perdón Y ahorrando un poquito Bueno pues Todos los días Una o dos partiditas Una o dos partiditas Tres o cuatro partiditas Dependiendo la liga Que estemos Contra más Arriba en la liga Estemos Más insignias de luchador Vamos a recibir Pues podremos comprar Haciéndonos la torre infinita Y un poquito de aquí Y un poquito de allí Pues acabaremos leveando A bastante A bastante nivel Las alas Las piedras del sabio Estas son bastante importantes Porque la única manera De conseguirlas Es por Por Destruyendo un artefacto Aquí en el Esperad un momento Os lo digo ahora mismo Que ahora mismo No me acuerdo En el alquimista Metéis un artefacto A nivel 20 Tenéis que hacerlo En el laberinto de lupa Subirlo a nivel 20 Y tenéis la probabilidad De que os dé Esa piedra Bueno Vamos aquí A Y Esta Por ejemplo Si os fijáis Me pide 15 Escudo espectral Aumenta el índice de críticos Un 10% Durante 10 segundos Y me pide 15 Bueno pues lo que os digo Cuando tenga tiempo Pues jugaré más Cuando tenga menos tiempo Pues no jugaré tanto Pero todos los días Intentaré sacar Un poquito de insignias Y cuando llegue a plata Pues a lo mejor Vendré a recibir 4 insignias por victoria Recibiré 8 Y cuando pierda Por recibiré 4 Y me será mucho más fácil De llegar Pero bueno Como veis Es una manera de De levear vuestros equipos De conseguir lo que vosotros queráis Y lo que Lo que siempre digo Hacer jugador contra jugador Lo que se puede decir PvP Da igual que ganes o pierdas Lo importante Es el premio Aunque sea poco Para poder ir leveando Tu equipo Y al final Acabará siendo Pues un destructor Y si te gusta mucho el PvP Pues ya sabéis Cada hora Vais a tener aquí Para jugar Aquí como veis Ahora se reinicia en eso Y te va a poner cerrado Y eso Bueno Lo de los artefactos Ya lo explicaré En otro vídeo Necesito subir Un poquito más de tiempo Necesito subir un artefacto A nivel 20 Y explicaros Más o menos Cómo va lo de los artefactos Cómo es el alquimista Y lo que tendréis que hacer Es todo aleatorio Es un drop aleatorio Cuando se reviente Y que podéis pagar Zen Para que la duración Porque los artefactos La duración Pues son 12 horas Para que se transforme O en trozos de Esperad que lo tengo aquí Que ahora mismo no me acuerdo En trozos de De artefacto roto O ya a ti directamente Te da la piedra de alma Pero eso ya será En otro vídeo Mucho más adelante O cuando Me apetezca hacerlo O simplemente A lo mejor cuando suba Un artefacto nivel 20 Lo haréis todo Si veréis como lo hago Como lo destrozo Le daré un poquito Para adelante Le cortaré Y haré Las tres horas de duración Pagaré los 900.000 de Zen Para que se me queden Tres horas Y después Veréis lo que me da Pero ese será otro vídeo Bueno, este vídeo Ha sido enfocado Al PvP A la arena Tres contra tres Y bueno Espero que os haya ayudado Que os haya servido Y ya sabéis Los juegos son para disfrutarlos ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao!